Hemos visto, en la clase anterior, hemos visto los accesos directos. Hemos visto cómo se crean accesos directos, cómo se le cambian las figuritas, ¿no? Y antes de eso hemos visto manejo de íconos, ¿no? También vimos la orden ejecutar, ¿sí? Muy útil esa orden ejecutar. Ahora vamos a ir viendo los accesorios, ¿no? Todos los accesorios, no se olviden que son pequeños programitas que vienen con el sistema operativo Windows. No olvidarse, el sistema operativo es Windows, ¿sí? A veces hay personas que dicen cosas por decir y así no es, ¿no? Yo vi la otra vez un aviso, un aviso en internet, que enseñaban un curso de Excel. Pero habían puesto el sistema operativo Excel. Eso no existe. El sistema operativo es Windows. El Excel es una hoja de cálculo. Entonces, a veces hay personas que confunden ciertas cositas. Si yo digo, uy, se han puesto eso en el título, en el aviso, entonces, ¿cómo será el curso? Hay que tener cuidado a veces, ¿no? Y a veces esas cositas, pues, se hacen que los demás confundan, que a veces las clases online son así. Entonces, a veces uno tiene que tener mucho cuidado cuando pone un aviso porque pueden haber errores y eso ya te deja mal. A ver, entonces estamos ya a punto de empezar. A ver, según mis roles, 8 y 4. Ya, estamos para comenzar, ¿sí? Ya saben que ustedes pueden hacer preguntas. Ya saben cómo es la dinámica de la clase. A ver, empezamos. Los accesorios de Windows, ¿sí? Mire, ¿qué son los accesorios? Sabemos que los accesorios son pequeños programas que vienen con Windows. Si yo me compro una computadora, mi computadora debe traer como mínimo el sistema operativo. Para yo ver si funciona o no funciona. Si no, ¿cómo verifico? Lo mínimo que debe traer es Windows. Pero ese sistema operativo no viene solo. Viene con pequeños programas que le van a ayudar a hacer pequeñas tareas. Esos pequeños programas son los accesorios. Profesor, entonces, ¿todas las computadoras deben tener los accesorios? Sí. Y usted lo puede encontrar en máquina cuando haga clic en Inicio. Haga clic en Todos los programas y haga clic en Accesorios. Y aparece una lista de accesorios que deben de traer en todas las computadoras. El alumno a veces cree que al comprarse una máquina ya viene con Word, que ya viene con Excel. Esos programas tienes que instalarlo aparte. A veces te venden en las tiendas. La computadora ya viene con Office. ¿Ven? Viene con Office. El Office es un grupo de programas. ¿Dónde está Word? ¿Dónde está PowerPoint? ¿Dónde está Excel? Y está Apps. Que son los programas de Office. Esos son programas adicionales. ¿Qué pasa si yo me compré una máquina y solamente tiene Windows? Oh, y quiero ponerme a hacer un dibujo. No tiene Corel. Corel es un excelente programa para hacer dibujo. Pero puedo usar un accesorio que hace dibujo. De repente yo quiero hacer una carta, pero mi máquina no tiene Word. Pero debe tener Word Pack para hacer una cartita. De repente yo quiero hacer una operación, quiero hacer un pequeño cálculo. Mi máquina no tiene Excel. Pero tengo mi calculadora. Entonces, esas herramientas pequeñas son las que Windows te da para que tú hagas ciertos trabajos. En el caso no tengas otros programas adicionales. Miren, ahí pueden ver ustedes una lista de algunos accesorios. De repente en tu máquina puedes tener toda esa lista, puedes tener algunos de ellos. Entonces, esos son los accesorios que vienen dentro de Windows. De repente la cantidad de ellos puede variar dependiendo pues el tipo de Windows que tienen. No se olviden cuál es el último Windows que tenemos. ¿Cuál es la última versión de Windows? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿cuál es la última? Windows 10. Windows 10, me dice por acá su compañera. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿cuál es la última versión de Windows? Windows 10, yo a veces escucho a personas hablar acerca de estas cositas. Oh, yo tengo Windows 1020, me dice. El otro para no quedarse atrás me dice yo tengo Windows 1021. Y otros se quedan mirando y escuchando que estarán hablando, ¿no? ¿Cuál es la última versión de Windows? Solamente una alumna me ha respondido. Los demás están asustados. No se asusten por el quiz de preguntas, ¿no? Es para yo ver lo más que tanto han aprendido. A ver, ¿quién me dice? Ahí hay un mensajito para algunos de repente. dice, profesor, yo mejor mando mensajito porque a veces que me equivoque. No hay problema. Yo voy a leer el mensaje. Lógicamente no digo el nombre del alumno, ¿no? Por ahí me dice su compañero también, profesor, el último Wyndon que hay es Wyndon 10. Exacto. La última versión de Wyndon es Wyndon 10. Entonces, no existe Wyndon 2020. Pero a veces hay personas que hablan de eso. No hay Wyndon 2020. El último Wyndon es 10. De repente puede salir el Wyndon 11 o Wyndon 12. No se sabe qué versión se les ocurra a ellos poner. Pero por ahora es Wyndon 10. Algunos dirán, profesor, pero yo he escuchado que hay 2019. Ah, el 2019. El 2019 es el Office. Esa es otra cosa, miren, ve. Entonces ahí confunden. El Office sí es 2019. Office 2019. Pero Wyndon es Wyndon 10. ¿Sí? ¿En dónde? Dependiendo la versión de Wyndon que tengas, esta lista puede variar. Pero siempre hay accesorios que están fijos. Eso nunca cambia. Están incluso desde las primeras versiones de Wyndon. Wyndon como primer sistema operativo apareció en el año 95. Mira, del año 95 ahora, mira cuántos años han pasado que apareció Wyndon como sistema operativo. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a poner aquí dice que estos accesorios nos permiten desarrollar algunos trabajos básicos. Entonces se usan para que tú puedas desarrollar pequeños trabajos. Por ejemplo, la calculadora. ¿Sí? También tenemos un blog de notas. Lo hemos usado, ¿ah? También tenemos el PINE o PINE. También tenemos un WordPack. Estoy colocando algunos, ¿ah? También tenemos la lupa. ¿Se acuerdan que les enseñé ese accesorio de la lupa cuando vimos la orden ejecutar? También tenemos el teclado en pantalla. Varios de ustedes no sabían que había esta herramienta en su computadora. Un teclado en pantalla. Sí. Es una herramienta interesante, ¿ah? A ver. ¿Qué dice? No puedo ingresar. No puedo ingresar. Listo. otro, otro de, a ver quién viene por ahí, una alumna. Otro accesorio es el mapa de caracteres. Interesante, esa herramienta. A veces uno tiene problemas y hay símbolos que no salen. Entonces puedo usar el mapa de caracteres. ¿No? Con ese mapa de caracteres yo no me preocupo en estar usando una combinación de teclas, que mi teclado no está bien configurado. Voy al mapa de caracteres y saco el carácter, símbolo, letra o número que yo desee. Y lo puedo pegar a blog de notas y lo puedo pegar a Word, lo puedo pegar a PowerPoint, lo puedo pegar a Excel, en donde yo quiera. eso me ayuda bastante. Luego tenemos también otro accesorio, no confundan, otro accesorio que se llama el explorador. Miren, de todos los accesorios que hay, el más importante, el accesorio más importante es quién? El explorador. Él es el accesorio más importante. Si yo te digo en el escritorio el ícono más importante cuál es? A ver, ¿quién se acuerda cuál es el ícono más importante en el escritorio? A ver, ¿quién me ayuda? Hoy ya voy a hacer varias preguntas. A ver. ¿Equipo, profesor? El equipo. Equipo, equipo es el ícono más importante del escritorio. Entonces, el ícono más importante de los accesorios es el explorador. Son dos programas distintos, ¿ah? El explorador es el más importante de todos los accesorios de Windows. En el escritorio el más importante es equipo porque él me permite ver todo lo que hay en la computadora. ¿Sí? Entonces, qué importante, hay un mensajito por ahí, me dice, buenas noches, recién estamos empezando, así que no se preocupen. Entonces, hoy día trabajamos acerca de los accesorios. Sí, vamos a usar algunos de ellos para que puedas ver qué puedan, qué pueden hacer con ellos, ¿no? El primero, la calculadora. Yo sé que a algunas personas a veces no les gusta hacer operaciones, no les gusta hacer cálculos, pero tenemos en Windows una pequeña calculadora para poder hacer pequeños, pequeños cálculos, para poder hacer pequeñas operaciones, ¿no? Ahí está el dibujito que representa una calculadora. Este accesorio lo debe tener en todas las computadoras, ¿no? Hace, como dice, pequeños cálculos y operaciones. Es como si fuera una calculadora de bolsillo. ¿Quién no ha usado una calculadora de bolsillo, sí o no, para hacer una operación, un pequeño cálculo? Hay personas que yo a veces veo que están en su computadora y están usando una calculadora así normal, física. Si puedes usarla en tu computadora, si tienes la computadora para usar tu cálculo. Sino que a veces no usamos lo que la computadora nos ofrece. Miren, Windows dice que va a permitir varios tipos de calculadoras. Esta calculadora chiquita que es una calculadora estándar, que hay una calculadora más grande que hace más funciones, que hace más cálculos, más operaciones. Una calculadora científica. Vamos a verlo. Yo les he puesto aquí cómo ingresar, ¿no? Para ingresar a la calculadora normalmente yo debo hacer esto. Entrar por inicio y escribo calculadora. Windows busca la calculadora, enter, ya estoy en la calculadora. Otra forma de ingresar puedo usar Windows R. ¿Se acuerdan? Para que era Windows R ventanita ejecutar. Y en esa ventanita ejecutar yo escribo por ejemplo cal. Escribo cal, puede ser mayúscula o minúscula, enter, ya estoy en la calculadora. Esa es otra forma. Y si tú tienes en tu máquina el acceso directo a la calculadora, por ahí también puedes entrar. Esa es otra manera. Puedes entrar por ahí a tu calculadora. ¿Está bien? Puedo usar cualquiera de las formas y me va a salir esta calculadora. Esta calculadora lo tienen los alumnos que tienen en casa Windows 10. Esa es la calculadora de Windows 10. Y los que tenemos el Windows 7 la calculadora es así. El diseño es un poquito más simple, un poquito más tosco, ¿no? Pero ese es el diseño. Este es el Windows 7. Pero eso, pero son lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. De repente el alumno aquí se confunde. Cuando yo uso esta calculadora, en esta calculadora acá arriba tengo una barrita de menú que dice ver, que dice edición y que dice ayuda. Esta barrita me va a permitir cambiar el tipo de calculadora. Por ejemplo, yo puedo ir a donde dice ver, hago clic y sale un menú y ahí escojo qué tipo de calculadora quiero y la calculadora cambia según el modelo que yo escojo. En el Windows 10, profesor, no hay esa barrita, no hay, solamente dice estándar. En el Windows 10 ellos ya no usan menú y entonces ¿cómo vamos a cambiar la calculadora? Vas a estas a estas rayitas estas rayitas es como si fuera un pequeño menú vas a estas rayitas haces un clic y ahí tú escoges por ejemplo científicos y sale tu calculadora científica. Miren, le voy a mostrar un ratito voy a cortar voy a entrar a mi calculadora Windows R escribo Cal Enter y ahí está mi calculadora en este caso me ha salido una calculadora científica mira esta es la calculadora mira cuántos botones trae quiero que aparezca así estándar voy a ver y escojo estándar ahí está igualita ahí está la calculadora pero en el Windows 10 para que tú cambies vas a este botoncito haces clic en este botoncito que yo les voy a mencionar si alguno de ustedes en casa tiene su máquina con Windows 10 haga clic aquí en este en esta rayita y cuando hagas clic ahí va a aparecer un menú escoge científica y tu calculadora cambia aparece con el diseño de científica es lo mismo profesor y qué puedo hacer lo está probando está funcionando sí ahí dice estándar científica hay más modelos de repente sino que lo más usado es estándar y científico ¿sí? entonces le hago grabar programar calculadora le hago esa aclaración para que ustedes puedan trabajar en cualquiera de los dos Windows puede ser en Windows 7 o puede ser en Windows 10 ¿no? entonces mire qué interesante ¿no? entonces esa calculadora va a permitir que nosotros podamos podamos en este caso hacer una operación hacer un pequeño calcio ¿y cómo puedo trabajar acá con la calculadora profesor? puedes hacer dos cosas o usas los numeritos del teclado para hacer la operación o usas puro mouse por ejemplo ¿no? 120 mira puede puro mouse por ejemplo le digo por 50 igual ahí está o puedo hacerlo con el teclado ¿no? con el teclado yo puedo poner acá 120 por 50 enter sale el mouse o lo hago con el teclado o lo hago con el mouse haciendo clic en los botoncitos igual funciona entonces permite que tú puedas hacer una pequeña operación permite que tú puedas hacer un pequeño calcio ¿está bien? ya sí está bien claro a veces uno necesita hacer una pequeña operación los que saben Excel van a Excel y hacen la operación en Excel con fórmula pero el que no o no se Excel hace esta operación en su calculadora ¿no? es más seguro pues no puede ser pero si uno dice no profesor yo hago las operaciones mentalmente ah que bien bueno tú lo haces diferente pero algunos usan su calculadora ¿sí? ya entonces vamos a continuar entonces mire vamos a continuar hemos visto que podemos entrar a esa calculadora podemos hacer cualquier tipo de cálculo y miren lo que viene dice usando cualquiera de estas dos formas ¿no? nos aparece esta ventana ¿no? esa es la estándar ¿ve? y esta es la estadística miren ese es el otro modelo entonces esa es la calculadora estándar y esta es la calculadora estadística esta es la científica ¿sí? entonces ahí están desde hace un momento vimos estándar entonces puedo cambiar a una calculadora estadística o una calculadora científica las tres también hay en Windows 10 igualito pero con un diseño un poquito distinto ¿no? entonces mire en base a esta pequeña información que te acabo de dar sobre la calculadora vamos a hacer unas preguntitas estas preguntitas son las básicas las simples que siempre aparecen el otro quiz que te voy a tomar está casi al final ¿ya? aquí es fácil porque aquí todos van a contestar todos pueden escuchar que contestó el otro pero en el quiz que te voy a dejar al final cada uno va a responder en su máquina o respondes en tu máquina o respondes en tu celular tú escoges yo te recomendaría que sea en la máquina para que lo vea más grande ¿no? a ver vamos a hacer unas preguntitas sobre esta parte básica que hemos empezado ¿cuál de estos programas no es un accesorio de Windows? primero segundo o tercero ¿qué dicen? ¿cuál no? el segundo el segundo profesor no es un accesorio a ver ¿será cierto? ¿será cierto? ¿cuál profesor? si hubiese sido el quiz de preguntas cuando usted va a escoger la respuesta ya no te deja cambiarla más tardecito cuando te voy a hacer este quiz de preguntitas tú escoges una respuesta y esa respuesta queda oye un profesor me dice el segundo otro profesor también dice el segundo a ver vamos a ver ¿será el segundo? el segundo pues el segundo no es un accesorio la lupa sí es un accesorio el mapa de caracteres también es un accesorio ¿sí? a ver entonces nos vamos ahora a la pregunta número dos los accesorios de trabajo vienen dentro de Windows ¿será verdad? ¿será falso? falso por ahí me dicen falso ¿qué dicen los demás? un alumno no ha respondido por el chat también pueden responder podría haber otro mensaje me dicen profesor eso es falso me dicen verdadero profesor verdadero profesor verdadero otra alumna se animó que estaba esperando que alguien diga y dice ya cada uno debe de decir si es verdad o es falso ¿nos podemos equivocar? nos podemos equivocar la pregunta dice los accesorios de trabajo vienen dentro de Windows ¿verdadero o falso? un grupo me dice falso otro grupo verdadero profesor otro grupo está asustado a ver ¿cuál será? la respuesta verdadero ya están no me dicen verdaderos a ver vamos a ver si es verdad o falso la respuesta correcta es verdadero muy bien ¿cómo es posible los accesorios de trabajo de Windows vienen dentro de Windows ¿sí o no? es lo que les he dicho al inicio pregunta tres un acceso directo o clase pasada ¿qué marquita tiene como su marquita especial? una flequita una flecha una flecha profesor una flecha me dicen ¿será la flecha? una flecha una flecha la flecha vamos a ver si será la flecha una flecha me dicen por ahí la flecha profesor esa es la marca de una entonces tú ya sabes que todo ícono que encuentres en una computadora muy bien me dice debe tener una flechita vamos a ver si es verdad oh ahí terminaron muy bien es una flechita ¿no? la flechita es la flechita que es un acceso directo pregunta número cuatro una carpeta ¿qué cosa es? uno dos o tres la carpeta ¿qué es? folder un folder me dicen ¿qué irán los demás? folder una es un folder un atajo profesor un atajo y hay dos respuestas miren un grupo dice un folder un grupo dice un atajo entonces a ver ya está dividida la respuesta un atajo un atajo yo le sigo a su compañera dice un atajo dice por ahí a ver ¿qué dicen el resto? a ver miren si hubiese sido el quiz de preguntas usted marca uno ya no puede cambiar a ver y ahí cada uno lo va a hacer solito y cada uno cuando va a hacer ese quiz de preguntitas yo le voy a dar treinta segundos por cada pregunta le sale la pregunta lees y tienes treinta segundos para marcar cuál es la correcta y si no marcas él va a pasar la pregunta siguiente así que hay que tener cuidado y eso lo va a jugar cada uno de ustedes en su máquina ¿ya? en su máquina yo lo voy a mandar más tarde a ver una carpeta es un folder una carpeta es un folder ¿quién era un atajo? el acceso directo claro un folder ¿no? ¿qué supone que tú estás ahí o bien preguntita número cinco a ver vamos a ver la preguntita número cinco no listo pregunta cinco la pantalla no pueden fallar acá la pantalla principal de Windows ¿cómo se llama? ¿uno, dos o tres? escritorio el escritorio el escritorio a ver ¿será cierto el número dos? me dice por ahí no puedo fallar es el escritorio me está mandando el escritorio el escritorio efectivo y así están las preguntas voy a sacar veinte me dicen ah vamos a ver la respuesta correcta es el escritorio muy bien el escritorio por ahí pueden haber algunas pequeñas dudas siempre van a haber algunas pequeñas dudas así que no se preocupen ¿ya? el escritorio entonces vamos a continuar hemos visto ya la calculadora ahora viene un programita bonito muchas personas les gusta hacer dibujos en el computador por ejemplo yo en el colegio a los chiquitos de primer grado segundo y hasta tercer grado a ellos les gusta este programa ¿no? y aparte que este programa los hace practicar mouse los hace practicar selecciones los hace practicar arrastres entonces hace practicar varias cositas con las cuales ellos van a tener más confianza con la computadora este programita es un programita para hacer dibujos para hacer dibujos para colorear ¿no? mire dice es un accesorio de trabajo de Windows para crear dibujitos y figuras si yo depende como dibujo puedo hacer un logotipo puedo hacer un dibujo bonito y esos dibujos pueden ser de repente copiados a Word no puedo copiar a PowerPoint porque es un dibujo es un dibujo lo que yo voy a poder crear dentro de ese programa vamos a ver mire entonces dice acá es como si fuera la paleta de un pintor el programa Paint Paint de Windows es como una paleta de un pintor y les va a ofrecer herramientas para que usted haga dibujitos y haga figuras lógicamente no vamos a ver todo el programita completo pero vamos a ver alguna de sus herramientas ¿sí? miren las figuras creadas en este programa pueden ser usadas como fondo de pantalla ustedes se pueden usar como fondo de pantalla ¿cómo hago para ingresar? fácil voy a inicio y escribo Paint y el programa Windows busca a Paint lo encontró enter ya estoy en el programa ¿y qué programa va a salir? a otra forma Windows R a ver ¿quién se acuerda cuál era el ejecutable de Paint? a ver ¿se acuerdan o no? clase pasada no hace sí también le hemos usado para los accesos directos ¿cuál es el ejecutable del programa Paint? a ver ¿quién se acuerda? a ver ¿se acuerdan o no se acuerdan cuál era el archivo ejecutable del programa Paint? me dicen por ahí aparecen los mensajes a ver a ver me dice por ahí su compañero a ver ¿será ese? puede ser puede ser a ver y hay un alumno que me ha mandado un mensajito ¿cuál es el archivo ejecutable del programa Paint? a ver vamos a ver yo puedo mspine oh muy bien muy bien yo puedo pulsar Windows R y escribo como dijo su compañera mspine mspine es el ejecutable del programa enter ya estoy en el programa ¿y qué me va a aparecer profesor? ah me va a aparecer esta hoja de trabajo esta es la hoja de trabajo de Paint en la parte superior vamos a tener las herramientas ahí están las herramientas de dibujo hay varios botoncitos también vamos a encontrar un cuadro que tiene autoforma que tiene figuras que ya están hechas para que las coloques en la hoja de trabajo también tenemos la paleta de colores donde hay aquí algunos colores que tú puedes usar si tú quisieras más colores para eso está este botón editar colores puedes agregar nuevos colores en estas casitas y luego esta zona que he puesto cuatro flechitas es la pantalla de trabajo o la hoja de dibujo es aquí donde tú vas a dibujar puedes también cambiar el color a la pantalla de dibujo o puedes dibujar de frente en una hoja blanca como si fuera una hoja de papel ¿sí? miren vamos a hacer algunos ejemplos sencillos vamos a usar la herramienta línea con esta herramienta lógicamente tú dibujas todo lo que son líneas horizontales verticales o en diagonal aplicando solamente un arrastre de mano por ejemplo ¿cómo haría esa figurita? ¿yo puedo hacer esa figurita? sí estas figuritas que yo te voy a dejar en esta ficha tú luego las puedes practicar en tu casa le puedes poner cualquier color ¿sí? pero trata de hacerlo como dice ahí con línea usando la herramienta línea entonces cuando lo termines esta figurita se grabará con el nombre línea 01 vamos a hacerlo primero tengo que entrar al programa window r y pongo mspine enter ya estoy en el programa a ver ahí está entrando aquí se me han escondido las herramientas y ahí están las herramientas entonces voy a hacer este ejemplo el ejemplo es de eso de ese como hombrecito pero antes de hacer eso primero te explico las líneas aquí está la herramienta línea clic yo hago un arrastre de mouse y sale la línea que yo quiero dibujar según el arrastre ¿puedo hacerle cambio de color? sí puedes ir al color y puedes escoger el color que deseas puedes escoger otro color y haces un arrastre todo lo que es líneas puedo también cambiar el grosor aquí está puedo usar una línea más delgadita más finita o puedo usar una línea más gruesa ahí están los grosores el tamaño para la línea ¿sí? por ejemplo si yo me equivoqué en algo y quiero borrar una parte de la línea puedo usar mi borradorcito con ese borradorcito puedo borrar una parte de la figura si quiero borrar todo porque está feo voy este botón azulito que está aquí es como si fuera el botón archivo que hay en todo programa voy a este botón y le digo quiero un nuevo trabajo me pregunta ¿vas a grabar eso que has hecho? no le digo no pantalla libre ahora sí puedo hacer la figura pero me voy a ayudar con este triangulito ¿sí? voy a poner primero el triangulito ahora vamos a hacerlo es aquí voy a sacar el triangulito voy a cambiar el color azulito lo voy a hacer y aquí está el triangulito lo pongo aquí y ahora lo demás lo hago con líneas porque así me dice la ficha que hay que usar líneas vamos a hacer una línea así vamos a hacer como una pequeña cruz mire entonces voy a usar líneas puedo cambiar el color cuando yo voy a hacer el arrastre miren lo que va a pasar miren la línea no sé si la ven que sale media chueca ¿sí? para que la línea no salga así chueca sale así por el pulso tú tienes que presionar la tecla shift manteniendo presionada la tecla shift usted puede conseguir que la línea salga derecha recta entonces la tecla shift permite que esa línea salga recta ahora miren voy a calcular por acá presiono shift y dibujo la línea y la línea sale derechita ahora voy a dibujar esta parte de acá uno acá y uno acá pues ahora hago clic afuerita a punto donde voy a dibujar y hago cuando es en diagonal la puedes hacer así ¿no? ¿está bien? ¿y qué más? a ver tiene unos a los costados aquí le pongo otro al costadito más chiquito aquí también puedo usar el shift si deseo para que salga el derecho ahora voy a dibujar la parte de abajo bueno vamos acá listo ponemos aquí vamos al programita y hacemos el dibujo hacemos clic afuerita y volvemos a dibujar un poquito más allá y ahora hacemos esta otra parte de acá puedo usar el shift para que salga el derecho igual a otra y ahí está el ejemplo miren lo que acabo de hacer he usado líneas pude haber hecho que cada línea tenga diferente color es fácil de hacerlo de repente ustedes cuando van a practicarlo en su casa la línea le va a salir media chuetita no vas a calcular bien no te preocupes es un ejemplo es un ejemplo para que tú veas el uso de este programa cuando ya lo terminaste si quieres grabarlo acá dice que hay que grabarlo lo grabamos con el nombre líneas 01 miren archivo guardar y le voy a poner línea 01 voy a grabar en documentos líneas le ponemos acá líneas 01 ¿cómo sé que se grabó? mira la barra de título líneas 01 guión hay un mensajito a ver qué hice por ahí su compañero ah ya cuál es la tecla shift ya ahorita vamos a ver la tecla shift no se olviden es la tecla que se encuentra entre el control y el block minus pero a veces en los teclados viene como el nombre cambiar o a veces viene la flechita vamos a poner acá para que la puedan distinguir tecla tecla shift hay dos teclas shift una está debajo del enter y el otro está debajo del block minus acá está en algunos teclados viene con este nombre así shift es el nombre original en otros teclados solamente aparece esa flecha hueca apuntando hacia arriba en otros teclados dice cambiar yo he visto que en algunos dice el nombre o dice mayus incluso miren a ver aquí vamos a buscar miren debajo del enter debajo del enter o debajo de la tecla block minus miren acá ven aquí y eso a veces confunde porque una cosa es block minus y otra cosa es mayus esta es la tecla en algunos todavía dice el nombre shift en otros dice de repente mayus y eso hace que nos podamos confundir ya listos entonces miren como he hecho mi dibujo ahí está mi dibujo y ya lo grabé que he hecho puras líneas puras líneas yo sé que cuando ustedes lo van a hacer de repente le va a salir algo así se nos va a cortar el zoom se nos va a cortar cortamos y entramos a la segunda sesión cortamos cortamos cortamos